y aquí como la gran alegría de estar nuevamente con el amigo un gran placer saludar a don canducho don candelario pérez aquí visitándolo aquí en su casita me gusta bastante esta zona aquí muy fresco muy bonito aparte de que uno puede ver el bosque que está por acá alegre amigo alegre de verlo estoy muy alegre de verlo igualmente yo me contento cuando viene el amigo a visitarme aparte que yo hasta la tierra blanca casi no sé ir porque ya no puedo caminar me contó mi mamá que fue allá sí y yo estoy acá en el movimiento y me pega y me desvanezco y tengo que sentarme pero voy arriba una que otra vez sí que bueno de dónde viene ahorita vengo a este día de orbelina vengo ahorita qué bueno y qué tal está la familia por allá está bien están alentados sí nombre me alegro verlo mi mamá me dijo que habían dado usted arriba muchos saludos le mandan de allá de la costa del sur la familia fernández flores abuelo sí le manda saludos a todos los suscriptores de soy ayudando familias aquí venimos a visitarlo bueno muchas gracias a todos los amigos que hay allá en este lugar y yo soy candelario pérez vivo en tierra blanca el mero canducho sí canducho en la radio sabía alguno que era canducho en la madrugada y yo me casi toda la gente me miente por canducho canducho el nombre es candelario pérez candelario pérez 96 años de vida sí don ahora yo le quería hacer una pregunta a usted don bernardino es mayor que usted es mayorcito que yo pero fíjese que la vez pasada le estuvieron celebrando 91 años entonces digo yo no usted tiene más años le digo sí es mayor que yo usted recuerda cuando estaban sí jóvenes sí bien me acuerdo a la mayor o de bernardino casi un año que yo entonces sí anda por unos 97 años él porque usted tiene más de 96 si yo tengo si no 26 años cumplidos tengo dentro de 97 años aquí donde vive don candelario pérez ver ustedes cómo cómo se hacen las los límites de las propiedades no es con alambre sino que con con piedra montonada este cerco le llaman cimiento así se dividen las propiedades en bastantes de los terrenos de acá aquí donde vive don don canducho es típico ver este tipo de de cerca bien fresquito aquí donde vive el aquí bien 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 bonita aquí sí ese es fresco y hace mucho calor es bonito este lugar y me concierto que haya venido el amigo no así es es una gran alegría estar aquí con usted contento porque yo tuviera toda una enfermedad que no podía caminar una gran descalentura y ahí me fui alentando despacio y ahora tengo aliento de ir arriba y qué bueno me alegra mucho allá fue viéndome con fuerza hace como hace como cinco o seis días que fui para estuve estoy platicando con ella le mandé salud muchas gracias y ya estaba cerca la avenida si no nosotros siempre estamos pendientes de usted y en el canal soy ayudando familias pues aquí siempre pendientes de usted casualmente ahora en nombre de la iglesia adventista del séptimo día ya de allá de la cota del sur le vamos a hacer una entrega de 300 lempiras a usted para que pueda comprar su comida compre su lechita también para que la tome en la mañana ahorita le vamos a entregar 300 lempiras en nombre de la iglesia adventista adventista del séptimo día de allá de hurón de la cota del sur sí sí qué mensaje le manda a usted a los a la iglesia ya en los estados unidos los saludo con aprecio a todos los miembros de la iglesia de los estados unidos la iglesia adventista del séptimo día estoy agradecido porque tienen el acuerdo de mis hijos amigos de allá a pesar de que yo ya no puedo casi caminar pero me contento cuando viene el amigo el amigo sentimos mucha alegría en estos días ayer vine ayer sí hace pocos días que estuve y vaya a ser como algunos seis días unos seis o siete días que estuve sí me dijo mi mamá sí sí lo más lindo que puede haber las amistades don candelario pues en nombre de la iglesia adventista del séptimo día de hurón de la cota del sur yo le voy a entregar 300 lempiras el objetivo de la iglesia es que este dinero llegue a las personas adultos mayores de aquí la comunidad de nuevo jalapa que compren su alimento su lechita para que se pongan más fuerte verdad gracias a la iglesia por estas ayudas gracias a la iglesia por el apoyo a nuestras familias thanks to the church by the support our families un poco machucado verdad el inglés pero bueno lo hacemos con mucho cariño agradeciendo al canal soy ayudando familias y ahorita a la iglesia por siempre acordarse de nuestra gente de nuevo jalapa vamos a entregarle a don canducho 100 llegarle 100 aquí hay otros 100 vaya y aquí hay otros 100 lempiras le entrego 300 lempiras y le siento gracias despacito voy a ir a pieza blanca ya con este piste me voy a bailar yo voy a estar favorecido unos días voy a contar leche compañía y vamos a estar a gusto estos días que bonito y a don inocencio que es el papá del amigo que está allá en estados unidos inocencio aguilar su esposa doña doña josefina y toda la familia de ellos verdad y a la familia fernández flores allá en dakota del sur así como también a la iglesia adventista del séptimo día de allá de dakota del sur que decidió mandarle ese dinerito sí pues gracias a dios hector pues este papá que me dijo mira lo estaba con deseos de velo vamos a platicar ahora y estuve hace pocos días estuve ante la mamá de él estuve platicando estuve como más de media hora casi una hora estuve sí y allí me vine ya hoy era me daba en el corazón que le iba a ver estos días que iba a venir mire le funcionó su corazón nada sí y estoy agradecido que ha estado platicando con él y gracias a mi diosito que él se acuerda de yo yo lo mismo que siempre me acuerdo de él todos los días me acuerdo de él y va a tener bendiciones del señor él y toda la familia de él la mamá los hermanos de él los amigos y todo ese lugar cierto de pieza blanca así es y el canal soy ayudando familias así yo también estoy agradecido sí y usted es muy bendecido sí sí bueno nos despedimos amigos desde aquí del descombro con don candelario pérez saludando y esperando que se suscriban al canal soy ayudando familias que compartan los vídeos que vean los en vivo que de esa manera pues vamos a seguir creciendo todos saludos y muchas bendiciones desde el descombro nuevo jalapa